Que tal amigos, bienvenidos a otro video hoy les vamos a enseñar a como curar estos sartenes de hierro fundido ya lo vieron ahí en el título normalmente ya te vienen precocidos, presazonados o precurados todos estos kits de hierro fundido para que se tiene que curar? se tienen que curar para darle protección al metal este es de hierro que se oxida muy fácil muy muy fácil, entonces ellos lo que hacen es ya darle una capa de aceite se quema ese aceite y ya se queda esta capita brillosa que hace que no se peguen las cosas una de las ventajas que tienen estos sartenes es que mientras más los utilices más protección tiene este kit de Stansport lo compre porque viene muy completo trae una tapa, traes tu cacerola traes dos sartenes, uno más hondo que otro traes una manguita, esta manga te ayuda para que no te quemes realmente hay que comprar otras de silicon mejores y este aditamento que te ayuda para quitar la tapa porque esta tapa se calienta mucho ¿por qué estoy haciendo este cambio de sartenes? si yo viajaba con mis sartenes baratos que no pesan y que casi no se pega nada pues la respuesta es muy sencilla, estos son prácticamente indestructibles estos los puedes utilizar con espátulas de metal, lo puedes utilizar con lo que quieras y no les pasa nada el peor escenario es que raspes un poco esa capa de aceite y tengas que curarlo otra vez solamente es eso estos sartenes por más buenos que sean el teflón nosotros lo sabemos todos, lo sabemos que no es lo mejor para la salud se va despegando, se va rayando y pues ingerir ese teflón es malo para la salud además de que contiene partes plásticas estos sartenes no los puedes poner directamente a una fogata para cocinar estos solamente te van a funcionar con tu estufa, con tu hornilla pero para una fogata esto se va a deshacer les voy a enseñar una parrilla que yo ya tenía que he utilizado en algunos campamentos que utilizo en la casa y todo, es un grill muy bueno sin embargo alguna vez la persona que me ayuda aquí a limpiar la limpio con detergente con el jabón para lavar trastos, como pueden ver se oxidó toda la parte de atrás la de adelante realmente no está tan dañada esta tiene capas de grasa de aceite, si tú le pones un detergente, un jabón para los platos están diseñados para arrancar esa grasa y entonces dejas el material expuesto el metal expuesto y se oxidan, el curar los sartenes seguido o estarlos utilizando nos va a ayudar a que no suceda esto, entonces hoy les voy a enseñar cómo curar cualquier tipo de sartén de hierro fundido y cómo recuperar ese brillo cuando te llegue a suceder esto lo único que vamos a necesitar es un scotch brite de las verdes agua caliente y perdón por la presentación pero se me quemó aceite de canola mucha gente también utiliza aceite de aguacate o cualquier aceite vegetal el aceite de canola es de los que mejores funcionan por mi experiencia lo primero que hacemos es abrimos el agua caliente y con el scotch brite vamos a intentar en esta le vamos a quitar todo el óxido, es un óxido superficial realmente no está afectando tanto a la estructura del grill y esto es darles nada más una pasada rápida después de haberlo lavado con pura agua y con el scotch brite los vamos a secar luego luego completamente y después vamos a pasar a darle un chorrito de aceite de canola lo vamos a dispersar perfectamente bien en todo el sartén en la tapa, por adentro, por afuera, en el grill, por arriba y por abajo y después vamos a pasar a cocinarlos tenemos que prender nuestro horno a máxima temperatura lo más recomendable es poner en la parte de hasta abajo un aluminio por todo el aceite y todo lo que vaya a escurrir y los dejamos por ahí alrededor de una hora en algunos casos vamos a llegar a tener un humo molesto así que lo que recomendamos es abrir ventanas y tener ventilado para evitar esas molestias bueno vamos a empezar hay que estar seguros que el scotch brite no tenga nada de jabón es una fibra prácticamente y vamos a empezar a pasar esta agua debe de ser agua caliente de preferencia para ayudar a mover un poco el exceso tampoco hay que pasarle tan fuerte no queremos tampoco quitar en la parte superior lo que ya tenemos de capa ahora vamos a la parte buena es la parte de atrás igual abrimos nuestra agua caliente mojamos todo y empezamos a darle con el scotch brite para quitar este óxido le reitero, este es un óxido superficial es fácil de quitar si lo hacemos luego luego que nos damos cuenta que ya tiene este problema lo vamos a poder quitar de lo más fácil no necesitamos realmente darle tanta pasada pero si hay que fijarnos bien donde está todo ese óxido y una vez que ya lo tenemos así procedemos a secarlo lo más pronto que puedan y lo mejor que se pueda necesitamos que esté un poco caliente para poderle poner el otro aceite entonces en este como sabemos que no se va a lograr secar tan rápido lo vamos a poner en la estufa un ratito a que se caliente y se evapore toda el agua primero le quitamos prácticamente el exceso que quede bien bien seco o lo más seco posible y vamos a ponerlo en la estufa bueno amigos ya tenemos nuestra estufa vamos a prenderla y a colocarla para que se seque lo vamos a dejar dos minutitos tres minutitos sale mucho mientras se seca vamos a empezar a hacer los sartenes también es un procedimiento ya lo vieron es muy rápido este porque tenía mucho óxido y porque no aprovechamos a prender el horno a máxima temperatura ahora vamos a empezar con nuestros sartenes les digo este es un procedimiento rápido no hay que generar demasiada fuerza en estos porque ya tienen ya están precocidos simplemente es un lavado rápido si empezamos a ver el hierro o sea que se empieza a cambiar quiere decir que ya nos pasamos realmente es una pasadita rápida así como pueden ver agua caliente se lo pasamos hacemos un enjuague rápido de lo que podemos llegar a quitar y pasamos a secarlo pasamos a hacer todo igual todos los sartenes y vamos a ponerlo también a calentar un poquito digo nada más el chiste es que se quite toda la humedad eso es lo más importante quitarle la humedad y el agua que vaya a tener esta cosa bueno amigos entonces ya dejamos nuestros sartenes ya están todos secos completamente en la parrilla ya también está seca bueno como pueden ver ya nuestra parrilla ya está caliente y lo que vamos a empezar a hacer es con unos trapos a mi me gusta trabajar con estos los trapos de taller le vamos a poner aceite un chorrito y lo vamos a empezar a esparcir en todo el grill lo seguimos esparciendo y el chiste es que quede una capa finita de este aceite y que esté por todos lados que se quede bien impregnado por todas partes les repito este es el aceite de canola el que estamos utilizando el chiste es que sea cualquier aceite vegetal lo vamos a dejar reposar un ratito después volteamos de lado y bueno ahorita lo saque todavía caliente está más caliente de lo que pensé pero el chiste es este que quede bien impregnado sobre todo las esquinitas donde habíamos visto que estaba el óxido ahí le ponemos lo mejor tantito más lo dejamos así y lo vamos a dejar un rato para que se quede este aquí impregnándose y vamos a seguir con los otros y ahorita vamos a voltear este grill para protegerlo también del otro lado como pueden ver el chiste es impregnar todo el sartén todo así que quede una capa también esta parte de arriba el mango le hacemos por afuera vamos a ver a todos lados este ya está como ya les dije el horno ya está caliente solamente ahorita vamos a abrir y poner las ollas boca abajo para que se cocinen 1 2 y nuestro tercer sartén aquí abajo aquí lo vamos a dejar una hora se quedan una hora entonces vamos a poner el timer para que nos avise en cuanto ya estén bueno amigos mientras salen nuestros sartenes de estar curándose les voy a platicar además de las cosas que ya les dije de por qué los cambie y por qué prefiero traer estos sartenes a traer mis sartenes de cocina normal por el plástico porque estos si se golpean y son muy resistentes no les pasa nada y los otros si se te empieza a arrancar el teflon ya los tienes que tirar a la basura tenemos una alarma voy a cerrar las ventanas bueno ya se cayó la alarma entonces además de eso les voy a decir y dar consejos de cómo tienes que cocinar mucha gente cree que son muy malos porque no les da el tiempo de calentamiento que deberían de darse en los sartenes de hierro fundido en los sartenes de hierro fundido tú tienes que esperar a que agarre la temperatura deseada y bueno buena para que tú puedas poner cualquier cosa y no se pegue cómo los tienes que lavar cómo tienes que hacer todo simplemente es con un scotch brite verde o hay unos sacates de metal que te funcionan para nada más quitar los residuos y este va a ser también tu mejor aliado sal de grano agua calientita con sal de grano o agua normal si no estás en un campamento pues nada más agua con sal de grano lo vas a hacer no tienes que tallar muy a profundidad simplemente quitar los pedazos de comida y ya todas las costilitas que se quedan de grasa eso te sirve porque van a hacer más capas y más capas y más capas y va a llegar un punto donde tu sarten va a ser muy liso como les enseñe los sartenes son porosos y por eso hay que curarlos para hacerlo lo más liso posible hay que aprender a cocinar en ellos son muy buenos sartenes pues las generaciones antes del teflón que realmente es nuevo cocinaban en esto y no había ningún problema además le da otro sazón la verdad es que saben muy ricos las cosas en estos sartenes así que yo si los recomiendo pueden empezar a probarlos con sartenes chiquitos antes de utilizarlos en un campamento úsenlo en su casa aprendan a utilizarlo vean qué temperatura lleguen cuando desayunen háganse unos huevitos y vean en qué temperatura se están pegando cuándo se van a despegar si necesitas echarle cuanto aceite y así también aprendes a cómo limpiarlos en tu casa saben recuerden se lava y se seca luego luego no los guarden húmedos no los dejen a escurrir no séquenlos si pueden ponerlo en una flama luego luego háganlo si no simplemente con que lo sequen y listo revisenlos antes de utilizarlos y vean que no estén golpeados y que no hayan perdido esa costra esa protección sale creo que es todo mientras detrás y pues vamos a seguir esperando a que salgan bueno amigos ya terminamos ya pasó la hora y como pueden ver ya están súper brillosos ya quedaron todos listos ya quedaron todos cocinados solamente hay que dejarlos aquí a que se enfríen por nada del mundo vayan a ponerles agua en este momento van a romper ese acero simplemente los dejamos que terminen de curarse que se enfríen aquí los puedes dejar unas dos horas abres el horno se quedan otro rato ya hasta mañana ya quedan y con esto terminamos el proceso de curado bueno amigos pues ya quedó el proceso del curado ya están fríos ya los sacamos del horno ya está y esto es lo que les quiero presumir miren no hay nada de óxido como hace rato que les mostré ya quedó perfectamente bien curado ya quedó la protección que debería de tener y algo que les quiero enseñar porque mucha gente cree que por estar con aceite y estar brilloso va a estar pegajoso o que te dejen las manos manchadas y no miren en este caso podemos tocar toda la parrilla y nada no nos deja nada no hay residuos pegajosos ni grasosos ni nada si quedó un poco pegajoso tu sartén o tu grill o la tapa o lo que sea quiere decir que le faltó temperatura y que le faltó un poco de tiempo de curado ahora eso no pasa nada lo vuelves a meter al horno y queda con eso pero bueno creo que ya queda todo este vídeo el proceso del curado ya lo vimos recuerden nunca le pongan detergente únicamente agua su sacate o su scotch brite y listo pues sin más yo me despido cuídense amigos que estén muy bien denle like suscríbanse y activen la campanita por favor cuídense que estén bien bye bye